Bueno gente, tenemos aquí a Radio Carrión. Esta entrevista la estaréis viendo como el viernes, sábado, que ya ha salido su disco Soft Voice 2. Lo tenemos aquí por España, que está de gira. ¿Cómo estás? Ah, tío, mire y tú. Y España, ¿qué tal? ¿Cómo te parece? Ah, me encanta. Desde que viene la vez pasada, que vine hace unos meses. Me encantó y volvimos para acá, para hacer pal lechocitos. ¿Y cómo es sacar un disco aquí en España? Es raro, ¿no? Bueno, no mucha gente lo va a hacer, pero vamos a hacerlo ahora, aquí apoyan mucho, desde hace mucho tiempo ya, eso va a ser algo divertido. Y este disco, o sea, este año, no has parado de sacar música. No. Monarca en enero, Sendo Cabrón y todos los temas que has estado sacando. Te quiero preguntar, ¿este disco te gusta más que Monarca? A mí también el disco, me encanta, de verdad, pero este disco, claramente, pues, se nota una mejoría en todo, ¿me entiendes? La música está, el producto está mejor, está más caro, o sea, se escucha mejor, se escucha más cabrón, de verdad. Y tienes Feature Ninja con Karol, con Karol G. ¿Cómo ha sido? Se junté con Karol G, ¿cómo se da? Pues, hermano, se junté, era un tema que yo jamás pensé que se iba a querer montar, es un tema súper divertido, es un trap, hermano, y a ella le encantó el tema, le encantó, y pues montó y rompió, rompió, rompió viendo. Y una colaboración que me ha llamado muchísimo la atención es Rels B, que es de España también, ¿cómo se ha dado ese junte? Sí, 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 fue la última vez que vine para aquí, yo vine para acá para verlo a él y a los muchachos, al Moral y al Benny, y pues los temas que hicimos, pues ya sacamos el de Moral y de Benny estos días, y pues falta el de Rels que sale para el disco. Pero el de Moral y Benny no forma parte del disco, ¿no? No, no, no. ¿Eso por qué? ¿Por qué se ha tomado esa decisión? No, porque ya cuando hicimos las canciones, el disco ya estaba hecho, sí, y queríamos sacarlo ya así, y tampoco íbamos a sacar tantas canciones del disco antes que sacáramos el disco, ¿me entiendes? Claro. O sea, si los temas llevan al disco, voy a hacer como siete canciones que yo me voy a sacar ya antes del disco, y no me guste sacar tantas canciones antes del disco. Claro. Que sean del disco. Claro, claro. Otro junte que me ha llamado muchísimo la atención es que de nuevo te juntas con Bizza Rap, pero no es para una sesión, y encima metes a Duki. Sí, un termito. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, me encerré con Bizza el otro día en el estudio, fue la última canción que he metido por el disco, creo. Hicimos una canción y dije, guau, mano, esa canción es que ponte la para el disco, pero me gustaba tanto el chanteo mío, el primero, que no quería ser el otro más. O sea, dije, bueno, vamos a buscar a alguien más aquí para que la rompa, y los dos decidimos que Duki era el correcto y rompió. ¿Cuál es tu favorito del disco? Todas, no, todas me gustan, todas me gustan mucho. Todas, realmente todas, 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 las 20 canciones que están ahí están porque, por algo, por algo. Me has dicho que la de Bizza es de las últimas que has grabado. ¿Tienes temas que llevan grabado mucho tiempo? ¿O no tanto? Fíjate, bueno, en ese disco, quizá hay un tema que está grabado desde, desde Monarca, Payá, hace un año y pico, pero no son temas tan, todos los temas que están en ese disco son temas de hace un año, un año y medio, meses, ¿me entiendes? Hace poco. Y tú, ¿cómo es que saca tanta música? O sea, hay artistas que se tardan dos años en sacar un disco, y tú que, eres un artista que está mucho rato en el estudio, todos los días. Sí, siempre, siempre, siempre estoy ahí. Y recuerda que a veces hay canciones que no hacen los discos pasados, como eso por el Monarca, que no, pero no es porque no se han, no se han parado, ¿me entiendes? Simplemente porque no, no cabía ya en el, en el, en el, en el proyecto, o sea, o no iba con el flow del proyecto. So, yo, sí, siempre tengo muchas canciones, y hay canciones muy buenas que se quedaron fuera de este disco también. Sí. Pero, por eso digo, porque no, no, no caía, no caía dentro de todo lo que era South Voice 2. Pero todas estas canciones caen dentro de lo que era South Voice 2. ¿Y qué diferencia ves tú entre South Voice 1 y el 2? Ha hecho una, una madurez, una madurez musical muy, muy notable, ¿no? Demasiado. O sea, se nota mucho, 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 mucho la, la práctica que le hemos metido en el estudio, desde hace dos años para acá. Otra pregunta que te tengo, es que te he visto que ha repetido un featuring de South Voice 1, que es el que tenía en el tema de Rápido, con Joncetti y Noriel. Y es que encima te he visto que ha grabado otro tema con ellos, que es un drill con Ovi. Sí. ¿Oño? Tengo un par de canciones juntos, ese es Honza con Mi Nunca Falla, cuando nos juntamos Jonorelli y yo. Y el próximo lo dices, porque me hacía falta un temita así hype, como rápido, y pues el tema que tenemos es, es la misma esencia, mano. La gente va a decir, ya lo que hicieron de nuevo, pero más duro todavía es un paro. Se me ha venido a la cabeza, cuando hemos estado hablando que de nuevo repite, se me ha venido a la cabeza que tení buena relación. Y te quiero preguntar, ¿qué artistas tienes tú buena relación fuera de la música? Tú hoy dejas de ser artista, ¿con qué artista tú crees que seguiría manteniendo relación? Ay, con Joncetti me llevo súper bien. Sí. Con Joni me llevo demasiado. Joni y yo hablamos casi todos los días, ¿me entiendes? Solo hablamos de música cuando estamos en los videos musicales, en los estudios, pero casi nunca hablamos de música. Uno de Noriel es otro, me hace otro caso, otra. Tengo, 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 tengo muy bueno a mí control de música. Ahora que me dices de Cazo, ¿qué significa para ti Argentina? Porque yo recuerdo la ola del trap de Argentina, y tú no eres argentino, pero yo como que te vi en la ola de Argentina. Claro. ¿Qué significa para ti Argentina? No, mucho argentino. Mi comienzo era la música, ¿me entiendes? Ahí fue que realmente creo que me encontré, porque yo creo la movida que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento, quizá no me sentía muy identificado de lo que estaba pasando en la ola, la música, que estaba, o sea, no encajaba, pero sí encajaba en Argentina, ¿me entiendes? Me gustaba mucho la cultura allá, me gusta mucho la, o sea, cómo hacer música allá, cómo son los shows allá. Nada, me enamoré de la cultura, en verdad, me gusta, me encanta. Hasta hacerlo y me encanta muchísimo, me lo pensé, colaboro con argentinos todavía, ¿me entiendes? Sí. En el disco tengo a Visa y a Duki, pero le tengo mucho respeto a esa plaza. Claro, claro, claro. También te veo en el disco, con Arcángel, con Niki Jam, o sea, yo creo que una de las diferencias entre el primer volumen y este, es que este, como que las colaboraciones son más duras. No, 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 en otros había colaboraciones duras, no tenía que tratar con ellos, estaba J. Barbie, me entiendes, tenía engos, o sea, en los dos han habido colaboraciones muy, 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 muy duras. Simplemente en este, bueno, los temas están, o sea, no es que los otros no están mejores producidos, pero la producción, o sea, nos encargamos de todos los errores que hicimos en Soul Boy 1, arreglarlo y... O sea, ¿se puede decir que es tu mejor disco? Sí, 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 igual. Hablando de discos, te hemos visto en el disco de Anuel, tú dijiste antes que en Arafoque tenías dos temas, y la gente se preguntó, la gente se creía... No, como que es un motreo, porque tengo un montón, yo tengo un par de temas, ¿verdad? Tengo un par de temas y todo. Pues la gente se creía, yo he visto en los comentarios cuando sacaste el track y dices, oye, no hay tema con Anuel. Sí, sí, no, no, hombre, realmente, o sea, como estas son las cosas del disco, ¿me entiendes? Nunca nos dio el break para realmente darle, sobre los temas hechos, pero darle el cariño a los temas que realmente es falta para sacarlo para un disco, ¿me entiendes? Sí. O sea, decidimos mejor lo esperar, sacarlo con calmita después, y no es horrible sacar algo, ¿me entiendes? Quizás el 89%, 90%, y que no está en un 100%, ¿me entiendes? Entiendo que sale el año que viene, y hablando del año que viene, con todo lo que has hecho en el 2021, ¿qué metas tienes tú para el año que viene? No, superar el 2021, ¿me entiendes? Siempre estamos buscando mejorar, siempre, y yo voy a sacar un proyecto, esto es un proyectazo, Softboy 2, 2022, yo voy a sacar un proyecto más duro que Softboy 2. ¿Tienes pensado seguir como Softboy 3, 4, o piensas si quizás saca un Monarca 2? Yo creo que Softboy va a ser el único disco que yo voy a repetir así, solamente por el hecho de que sabes cómo es, un disco completo, ¿me entiendes? Mucho featuring, es cuando yo me siento realmente a hacer un proyecto completo. Ya en Monarca fue algo que hice un disco de trap completo, Sendo Cabrón, pues ya es freestyle, puede ser que le pita un Sendo Cabrón por ahí, eso tiene un cierto tipo de esencia de hacer ese disquito. Pero Sendo Cabrón, yo recuerdo que tú dijiste como, tengo como varios freestyle, ¿no? Los Southboy freestyle, y lo voy a meter todo en el disco, eso es lo que yo entendí. Claro, eso era, en verdad, no. Básicamente, Sendo Cabrón eran todos los trap míos del disco Softboy 2. Yo los saqué de ahí y los puse en un mismo disco, y entonces, desde hace cuatro meses para acá, me puse a hacer todos los trap nuevos, pam, 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 para Sendo Cabrón. Claro. Pues ya lo he usado para Sendo Cabrón. Ok, hablando de tus inicios, yo te conocí a ti con el tema de pensabas con Mora, entre tantas. Duro. Pero el de Yal, que creo, entiendo no que ese fue como tu primer tema, yo entiendo que tú estabas en la natación, en el humor, pero ¿qué es lo que te hizo a ti decir, no, me voy a poner para la música? No, simplemente me di cuenta que tenía algo diferente, algo nuevo para traer al juego, y me lo creía con el corazón, entiendes, que realmente tenía algo diferente. Y me lo creí, me lo creí, me lo creí hasta que pasó. Claro. Siempre que veo una publicación en Instagram que habla de artistas infravalorados, siempre te he visto a ti. Creo que también la gente dice, ya no, ya Eladio, ya se la están dando. ¿Tú te sentías así hace un año atrás o hace dos años? Sí, quizás. Es que realmente, porque no tengo 10 millones de seguros, pero realmente al final del día, mis fanáticos están demasiado duros, bro. De verdad, me apoyan demasiado. O sea, la gente puede pensar, mis fanáticos quizás, porque se frustran. Ah, quizás estos no son los mismos números que este, o se frustraron, ¿me entiendes? Mi fanáticos se frustraron por mí, pero así mismo tú ves lo mucho que me aprecian a mí, ¿me entiendes? Claro. Quizás no tenga 10 millones de seguidores, pero eso… Tienes respeto también. De los que tengo, están ahí firmes, ¿me entiendes? Son soldados, ¿me entiendes? Sí. Mi fanáticos son soldaditos. Pero ahora mismo, de hace unos meses para acá, es cierto el sentido como un cierto tipo de cambio en cómo la gente me trata, en cómo… Sí, y yo he visto muchos comentarios pidiendo, por ejemplo, a Monarca para los premios, que no ha ganado, y la gente quejándose. Sí, sí, sí. Sí, por eso digo mi… ¿Te importan los premios? Tú sabes que… No te voy a decir que no me importan, porque eso es una falta de respeto, ¿me entiendes? Pero… No… 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 ¿No es tu prioridad? No… No es tu prioridad. No… No… No me voy a sentir mal si no me lo gano, ¿me entiendes? Es como… Estoy agradecido, ¿me entiendes? Más que todo, que una organización haya, ¿me entiendes?, reconocido el trabajo que estamos haciendo. O sea, nada más con eso. O sea, por lo menos que se den cuenta que estamos trabajando, eso está bien para mí, ¿me entiendes? Porque al final del día uno nunca sabe quién va a ganar esos premios, ¿me entiendes? Pero no es que… no… no es que no… no los apoyen a esas cosas, simplemente… Si me los gano algún día, pues… contento, y si no, pues… Yo voy a seguir trabajando igual, 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 igual. Y también te pones mucho en la lista de mejores ya raperos. ¿Cómo escribe el adiós? ¿Cómo escribe el adiós? ¿Cómo es tu proceso de creación? Escribmelo cuando estoy solo. ¿Sí? Sí. Pero si no estoy solo tampoco me molesta, pues estás con un grupo de gente, ¿me entiendes? Pues… todo depende de cuán duro esté el ritmo. Si el ritmo está exagerado, te escribo rapidísimo. Si estás… pues tengo que trabajarlo, que se cambie el ritmo un poco, pero… Dependiendo de cuán duro esté el ritmo, es la rapidez en que yo escribo. Hay artistas que me dicen que se ponen en el micrófono y como que improvisan. ¿Tú lo haces así o tú directamente te pones a escribir? No, yo… 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 yo hago eso, improviso. Si… pero si el ritmo está demasiado, tengo que sentarme y… ¿me entiendes? Poco a poco escribo, pero… yo usualmente… subo el… el ritmo a pro tour si empiezo a… a decir par de disparates. En el disco… vienen 22 temas. Es tu disco más… es más… el más extenso, ¿no? Si. Antes era Sorboi 1 con 16, creo, 16. Y Monarca tiene por ahí también como 15… Como 14, sí, cierto. No tiene tanto. Este primer disco lo ha quitó, mi hijo. Y encima, ¿tú te has dejado el tema afuera? Si, eran como 30, verdad. Pero cuando no se veía de discar, me dijo, ya estaba loco. O sea, vamos a hacer 21, 22, pero 30. O sea, corta, corta, sea 25. No 21, 22. Lo más, 23. Vamos a hacer 22, dale. Entiendo que tú ya a este nivel estás colaborando con artistas que quizás son… han sido como tu inspiración. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuáles han sido tu inspiraciones? Música ADRE. Alcáñale 1. Alcáñale, una súper inspiración mía. Alcáñale, Ñejo, Ñengo, Cosculluela. O sea, han sido personas que… eso es los latinos, ¿me entiendes? Que yo he escuchado mucho, que él consumía mucho. Ya, pues, en general, pues Eminem, 50 Cent, Jay-Z, todo ello. Ok. Claro. Para finalizar la entrevista, te quiero hacer la última pregunta, que siempre te ponen, como te he dicho, en la lista de mejores raperos. ¿Quiénes son tus tres raperos favoritos? Ya sea en inglés o en español. ¿Cuál? Bueno, Eminem, 50 Cent y Kanye. ¿En inglés? En español, ningún. Oye, J-Z, H-T-O-L-O-N-O-S-A, en inglés, en verdad. Se supone que en español puedo decir Vico, ¿me entiendes? Vico sí es durísimo. Pero así de que me puedo cantar todas las canciones de corazón. H-O-Fifty, Eminem, Jay-Z, Kanye. Durísimo. Pues vamos a estar escuchando tu disco, Softboy 2. Que ya cuando estéis viendo esto, ya habrá salido el disco. Softboy 2, y tú sabes. Ya lo tenéis en todas las plataformas. Ya. Escuchan eso ya. Puede ser santo.